El Mundo de Linda Hola y bienvenidos al Mundo de Linda El día de hoy les traigo un delicioso ceviche de surimi o ceviche de palmitos de cangrejo Vamos a utilizar una taza, una refractaria donde ustedes quieran prepararlo El surimi yo lo corté en cubitos Ustedes lo pueden deshebrar o cortar más fino o más grande, eso es a su gusto Una vez que ya tenemos el surimi en nuestra taza procedemos a agregarle cebollita cabezona Puede ser blanca o puede ser morada, la que ustedes deseen Luego le vamos a poner jitomate o tomate ¿En qué tamaño? ¿En el que a ustedes les guste? Bueno, después le vamos a agregar cubitos de pepino Si ustedes quieren lo pueden dejar con semillas, en este caso yo se las retiré Luego le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva para que le dé un sabor, es delicioso Después le vamos a agregar cilantro finamente picado que le da un sabor, lo aromatiza, queda delicioso Luego le vamos a agregar jugo de limón Ustedes deciden echarle más o menos como ustedes decidan Lo vamos a revolver muy bien nuestra preparación Y aquí les va un tip Si ustedes quieren prepararlo para una reunión Y hay algunos de sus invitados que les gusta el chile, como a mí Decidí preparar una porción aparte con chile a mi gusto Para que le dé ese sabor Que a mí me parece que le da un toque especial Aquí les doy opciones de cómo preparar estas deliciosas tostadas Una tostada le voy a poner frijoles refritos Y a otra tostada le voy a poner crema O una tercera opción que aquí no se las enseño Le pueden poner también a una tostada mayonesa con salsa picante Esa rojita debería ser una salsita rosada deliciosa Ponen la cantidad que quieran en su tostada Lo acompañan de lechuga Si quieren le pueden poner queso encima O si están en Colombia y no consiguen las tostadas Le pueden utilizar estas galletas que son saladitas Allá serían como las altinas Ponen la preparación del ceviche Le ponen la lechuga y listo Esta es la terminación final Es un plato delicioso, riquísimo Para acompañar cualquier ocasión